¡Suscríbete al canal! Bueno, y os voy a hablar un poquito sobre la fotografía de estudio en los próximos vídeos. Pero, ya sé que muchos queréis ir directamente a cómo hacer fotos de estudio, ¿no? Pero hay algunas cosas que tenemos que conocer antes. Y son las diferentes partes que hay en el estudio, las diferentes cosas. Y tenemos que tener unos conocimientos, por lo menos básicos, de cómo funciona esto. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el fondo. Pero, bueno, el fondo es una parte del estudio que, bueno, da un toque muy... Es una parte muy importante para la foto. Y si el fondo falla, de alguna manera, pues nos falla la foto entera. Bueno, vi, por ejemplo, hace poco en Facebook una foto de un chico que conozco. No voy a mencionar su nombre porque no quiero ponerle así en ridículo. Pero que había hecho un fallo muy grave. Había montado su propio estudio en casa y había puesto una tela negra. Aparte de que estaba compuesta de varios cachos de tela, pues era una tela reflejante. O sea, reflejaba. Era negra, pero reflejaba. Reflejaba la luz del flash. Lo que es malísimo. Lo que necesitamos nosotros es una tela o papel que no refleje la luz, ¿vale? Aquí lo que podemos ver son fondos profesionales que son para estudio. Y los hay diferentes, pero principalmente son de papel, como este, que es cartón, cartulina. Y también de tela. La cosa es que los de papel son como mejores, no sé, como que son más tipo mate y no reflejan la luz. Da igual el color. Estamos hablando del fondo en sí. Bueno, cuando tenemos varios fondos, con esto de aquí los podemos subir o bajar y cambiarlos. Lo que está muy bien. Pero podéis decir, bueno, ¿y esto? Luego lo vas pisando y se ensucia. Bueno, hay algunos que son plastificados y se pueden limpiar. Y hay otros como este que son simplemente de papel y cuando se ensucia, pues se corta y se saca un poquito más. Así que no pasa nada. Tampoco es tan, tan, tan caro. Pero bueno, esto se puede aprovechar porque es mejor ponerlo más abajo. Ya os digo, tenemos de tela y la tela siempre es y tiene que ser algún tipo de tela que no refleje la luz. Porque si refleja la luz, pues es un lío, es complicado. Simplemente te refleja la luz del flash y la foto te sale mal. Aparte de esto, no se tiene que notar si es tela o cartón o qué es. Tiene que ser simplemente un fondo limpio, ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, si lo queremos hacer en casa, podemos experimentar con diferentes telas, con papel y tal. Pero si lo hacemos en estudio, pues tenemos que ir a algo de este tipo. Los rollos se bajan, se quitan cuando se acaben y se cambian. Como veis, el del medio se ha acabado. Entonces, pues se va a quitar y se va a poner otro nuevo. El de arriba es gris y, ah, bueno, creo que ha sido también de papel que se ha acabado. Yo creo que Paco lo se está cambiando ahora mismo. Y aquí tenemos el fondo blanco que para mí es el mejor o por lo menos más me gusta el fondo blanco. Porque, no sé, es simple y realmente te enfocas en lo que hay, ¿no? En la persona o de lo que haces la foto. Por eso me gusta tanto el fondo blanco. Bueno, dicho esto, simplemente quería explicaros que el fondo no es algo, por un lado, muy complicado. Pero, por otro lado, tenemos que saber lo que es y cómo funciona. No podemos poner nada que sea reflejante. Porque, imaginaros, además, usamos unos flashes fuertes de los que vamos a hablar en el siguiente vídeo. Y voy a explicar de cómo funcionan, cómo se usan y tal. ¿Vale? Eso es lo que os quería comentar. Si queréis, si tenéis alguna preguntita, pues debajo del vídeo. Y si alguien quiere montar un estudio casero, pues ya sabe. Mucho cuidado con la tela. ¿Qué, Alex? También podéis hacer las preguntas en la página de Facebook. Ya sé bien. En la página de Facebook, que es www.facebook.com barra, bueno, la otra barra, fotoescalera. Ahí entráis y podéis hacer preguntas de lo que sea. ¿Vale? Pues nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, en el que vamos a hablar sobre los flashes. Y ya poco a poco vamos a ir aprendiendo lo que es todo en el estudio. Y luego también vamos a ir a una sesión y cómo realmente hacer fotos. ¿Vale? Hasta la próxima, chicos. Chao. 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 Chao.